...de nuestras empresas, es un descalabro desde el punto de vista económico y también, bueno, nuestras escuelas se caen, el transporte público es una calamidad, definitivamente, los servicios públicos como tal son un desastre en todo el Estado Bolívar, razón por la cual el Estado está pidiendo a gritos un cambio de gobernador, un gobernador que se ocupe de verdad, verdad, del Estado Bolívar, que dé la cara, que atienda y resuelva los problemas de la población. Gracias por esta visita, mucho éxito. Vale Eduardo, gracias.